Comenzamos el vídeo de bebederos en la estepa sevillana en esta primavera que está viniendo bastante calurosa. Estos bebederos los hice yo para principalmente saciar la sed de los conejos para que no royeran las gomas de riego del olivar. No obstante, se aprovechan de ello toda serie de fauna autóctona. Tengo un vídeo específico de cómo hago este tipo de bebederos. Bien, acabamos de ver un verderón y una cobujada y ya empezamos viendo imágenes nocturnas con varios lirones caretos que acuden a beber. Vemos que son bastante abundantes los lirones caretos en este olivar. Vienen varios, como vamos a ver a continuación. Estos roedores nocturnos característicos tienen un tamaño intermedio entre el ratón y la rata y son muy arborícolos. Es decir, necesitan arboleda para poder llevar una vida acorde a sus costumbres. Son muy ágiles trepando y realizan sus nidos en la copa de los árboles. Son característicos por ese antifaz negro y poseen una vista y un oído extraordinario para la noche. La característica que tienen o peculiaridad es que la cola, el hueso de la cola, está forrado por la fina piel del penacho de la cola. Entonces, en algún momento determinado, si un depredador lo agarrara por la cola, pues se extraería la piel y perdería la cola, no obstante salvaría la vida, como es este caso. Este parece ser que es un macho por la protuberancia trasera, ya que en los días de calor los testículos sobresalen de su cuerpo para refrigerarse. Y hemos visto cómo ha perdido la cola, pero sigue viviendo con prácticamente normalidad. Ahora vemos un lagomorfo, como el conejo, que también comparte el crecimiento de dientes con los roedores, por lo cual tiene que estar continuamente rollendo material duro para desgastar esos dientes que están en continuo crecimiento. Vemos la oreja, que la tiene completamente rajada. Será un macho. Es normal que las peleas entre macho por la hembra con el celo se ocasionen heridas en la oreja, como es, por ejemplo, esa oreja rajada. Aquí estamos viendo otro conejo que viene a saciar la sed, que es diferente al anterior, ya que su oreja está en perfectas condiciones. Y ya con imágenes diurnas empezamos viendo a la cobujada, la cobujada común. Este es un pájaro terrestre muy común en nuestras estepas. Tengo un vídeo en el que se ven dos pichones en un nido y la madre o los padres acuden a darle de comer perfectamente. Estas cubujadas se caracterizan por tener un moñito, tener un plumaje totalmente crítico con el suelo, es decir, se camuflan perfectamente, un pico relativamente largo. Y también, al ser terrestre, tienen una uña trasera, en el dedo trasero, tienen una uña larga, para poder así, poder andar por la tierra con mayor facilidad. Tener mayor superficie de pisada que, por ejemplo, los fringílidos que tienen los cuatro dedos con unas uñitas más pequeñas. Tienen un cante peculiar, parecido y aridan en el suelo. Pasamos a ver el mirlo, en este caso un mirlo macho, con la ureola naranja del ojo, que rodea al ojo y el pico ese naranja. También tiene un negro bastante más brillante, que también acude a este bebedero. A los mirlos les suele gustar bastante el agua y se suelen bañar a diario. Son aves insectívoras, con predilección por las lombrices de tierra, aunque también se pueden alimentar de frutos. Y aquí me llevé la sorpresa de que un águila, un águila ratonera, un ratonero común, también bajó a beber, a saciar su sed. Vemos a este verderón, un macho, por su colorido, destacan el amarillo y el verde más amarillento del macho respecto a las hembras. Las hembras poseen un color más apagado. Y mientras se bañan, pues también cantan. Estamos en plena época de nidificación y muchas veces para sofocar a sus pichones en días muy calurosos, Estas aves se bañan, o la mayoría en general, se bañan y acuden al nido para refrescar a sus pichones y darles sombra. En este caso estamos viendo un alcaudón, un alcaudón común. Es un macho, por el colorido, siempre destaca en la franja negra de la cara, es bastante más ancha que en el de la hembra. Tengo un vídeo de nido del alcaudón común, también del real, en el que se diferencia perfectamente el macho de la hembra y se ve cómo alimentan a sus pichones. Bueno, estas aves son insectívoras, aunque en algún momento pueden tornarse carnívoras. Es decir, pueden llegar a cazar ratones e incluso algún pequeño pajarillo, pero es poco probable. De hecho, vemos esta cubujada a la izquierda, cómo se acerca. Y tiene la característica de que clavan las presas, por ejemplo, los ratones los clavan en un picho para poder extraer de ahí la carne. Bueno, nos despedimos del vídeo viendo cómo vengo a recoger la cámara y limpiar el bebedero. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.